Hola a todos, hoy es 1 de octubre de 2021. Seguimos con la serie La muerte de la justicia. Hoy, los fiscales especiales. La infiltración en la justicia desde dentro de la justicia provoca una catástrofe intelectual. Como Gulliver en el país de los enanos, se queda dormido mientras los enanos lo rodean, lo atan. Gulliver, confiando en su mayor tamaño y estado, se dejaba atar. En círculos nostálgicos, El felipismo creó una manada de fiscales para velar por la justicia. Las fiscalías especiales actuarían como chiringuitos estancos para controlar y anular todo aquello que no pudiesen manipular. El estado de derecho quedó en manos de los fiscales, que son personas sin control sanitario, sin control psicológico, muy controlados en su vida personal e íntima para ser dóciles, dúctiles y manipulables. La fiscalía anticorrupción se crea para blindar la corrupción, no para perseguirla, al contrario, para perseguir aquellos que, desde el estado o aquellos ciudadanos que ponen en conocimiento del estado los delitos de corrupción. Prefieren la denuncia anónima porque son aquellas que no trascienden, se quedan directamente en el cajón. ¿Forman los fiscales especiales una secta de talibanes que amenazan la justicia y ponen en grave riesgo el estado de derecho español? Hoy, 1 de octubre, finalizo la entrega con esta pregunta. ¡Gracias!